A Sergio Flores Torija le gusta retratar su realidad a través del cine, ya lo ha hecho en sus trabajos anteriores y lo vuelve a hacer con tres mujeres o despertando de mi sueño bosnio. El rodaje tuvo múltiples complicaciones, contaba con un presupuesto reducido, se filmó en un país extranjero y la película fue filmada en cuatro idiomas, bosnio, inglés, portugués y un poquito de español. Yo dirigí y fotografié la película, mi equipo era muy pequeño, éramos como cinco personas más los actores. Y no sé, para mí fue un deleite, más que un reto, como que descubrí exactamente cómo me gusta rodar. En el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia se realizará la primer mundial de este trabajo y el director espera ansioso la reacción del público.